Obviamente la consulta va hacia cómo está la situación en este momento de los odontólogos. Sabemos que se habilitó, que su trabajo comenzara ya hace un poco más de un mes, pero con ciertas restricciones, protocolo. ¿Cómo ha ido la situación desde que comenzaron y durante este tiempo de pandemia? Bueno, la situación está casi igual que hace un mes. A nosotros nos habilitaron el 20 de abril aproximadamente, bueno, con el protocolo de seguridad que mucha gente ya conoce, que es una medida de seguridad más la que ya teníamos. O sea, nosotros siempre trabajamos con protección, con gafas, con gorros, con guantes. Entonces, bueno, tuvimos que agregar un camisolín, que es una bata que se pone como la que usan los cirujanos para operar, y una protección para el paciente de cuerpo completo. Ese es el famoso kit de estéril y toda la historia esta que se ha estado venido hablando. Entonces, desde que comenzó esto, nosotros damos turnos de una hora y solamente el Ministerio nos ha autorizado a realizar urgencias y emergencias. O sea, vos tenés un problema y entonces vos venís a una consulta y si en el supuesto caso que la urgencia, por ejemplo, se te fracturó un diente adelante y haya que arreglarlo, lo hacemos. No es que te dejamos así y no hacemos nada más. Eso es lo que se llama la resolución de la urgencia. Bien. Que eso el Ministerio lo autorizó unos 7 o 10 días después de que nos habilitó a abrir los consultorios. Claro. Pero, por ejemplo, si alguien quiere hacerse una limpieza o hacer un control común y corriente, hay mucha gente que obviamente lo hace siempre cada dos meses, tres meses, o hasta cada mes, no lo puede hacer. Sí, es muy aconsejable porque, bueno, si bien estamos en una zona, gracias a Dios, que no hay circulación del virus, siempre se le dice a esa gente que tratemos de esperar hasta que se haga la apertura total de la autorización de todas las prácticas. Porque si vos te quedas una limpieza, no es algo tan importante ahora y un riesgo para poder contagiarte o contagiar, no tiene sentido. Sí, sí, totalmente. Se podría dar quizás una apertura similar como en cualquier otro tipo de actividades. Y además, todavía, si estamos hablando de muchos odontólogos, tienen su consultorio particular. Sí, sí, sí. Claro. La salud pública, bueno, yo no trabajo en salud pública, pero la salud pública no dejó de trabajar nunca. En el hospital, los odontólogos de los hospitales estuvieron yendo siempre. Nunca dejaron de trabajar. O sea, no sé las obras sociales que tienen odontólogos ahí, si han estado trabajando en la época de aislamiento, ¿no? Bien, bueno. Bueno, ahí justamente nombraste algo que te quería consultar. ¿Cómo están con el tema de obras sociales? ¿Se está trabajando o simplemente se está haciendo en forma particular durante este tiempo? ¿O se ha normalizado algo? Porque sabíamos, teníamos entendido, ¿no?, que algunas obras no estaban trabajando. Bueno, eso es un tema que, bueno, se estuvo conversando durante este tiempo con los círculos de Mendoza, con San Martín, con Federación de Mendoza. Porque, bueno, con todo este agregado de insumos a nuestros consultorios, gestionamos con las obras sociales para que lo pudieran cubrir. O sea, que tuvieran cobertura los pacientes de la consulta y del uso de este kit de estéril. Bueno, algunas obras sociales aceptaron y otras no. Porque lo que le pedíamos, más que nada, es, aparte del costo, que sea un pago a 7 a 10 días y no a 90 días o a 60, como es habitualmente. Entonces, bueno, ahí se empezó como a generar, no una pelea, pero sí tratar de llegar a un arreglo para que el paciente no tuviera que pagar de su bolsillo. Pero en el porcentaje fueron muchas menos las que respondieron que más. Claro. ¿Qué costo más o menos tiene? ¿Tenés más o menos un número, el kit de seguridad? No, el kit de seguridad no es que se cobre el kit de seguridad. Se cobre a la hora de protocolo. O sea, por ahí lo que se ha estado confundiendo mucho es que nosotros cobramos un kit. El kit nosotros no lo vendemos, no lo venden. Entonces, yo tengo que compensar en una hora que le doy un turno a un paciente, el uso de ese kit, más todos los gastos indirectos que ya tenía, que es la secretaria, que son los impuestos, que son el alquiler y todos esos ítems. Entonces, a una hora social, por ejemplo, decían, yo les pago el kit. Pero no, no es el kit. El kit tiene un costo que a veces uno lo consigue a un costo, otro lo consigue a otro. Hay gente que lo hace, uno lo compra de una tela. O sea, se cobra a la hora de consultorio. Entonces, sí, obviamente hay que ponerse todo ese kit para proteger al paciente y protegernos nosotros. Entonces tiene un costo la consulta con todo ese protocolo. Claro, claro, sí, es un tema. Eso es lo que hace que por ahí se confunda que nosotros cobramos un kit. Si nosotros no lo vendemos al kit, no lo venden. Es como, ya ahora va a quedar como usar guantes ese kit. O sea, va a ser normal. Por lo menos hasta fin de año va a ser normal. Claro, bien. Entonces es como que es un protocolo el que se cobra. Claro, sí, hasta que esté el protocolo obviamente se va a seguir cobrando. Bien lo explicaste vos de manera bastante concreta. Y eso aparte es descartable. O sea, lo usás una vez y hay que usar otro. Sí, correcto. Bien, automáticamente. Es descartable. Bien, ¿y cómo está el ánimo en este momento con ese tema que vos me decías, que se puede trabajar solamente con urgencias, emergencias? ¿Qué están pidiendo o están preparando para pedir algo, para pedirle al gobernador como para que empiece a ampliar un poco más? ¿O esto ya depende de Nación y hay que esperar nada más? Lamentablemente depende de Nación. Lamentablemente depende de la Nación. Fíjate que hace un rato escucho un comentario de que le habilitan los clubes a la provincia y la Nación no quiere. Exacto, sí. Estamos en contramano siempre con la Nación. Entonces, acá en Mendoza no hay circulación del virus y la actividad nuestra no puede estar ejercida totalmente. Entonces, yo entiendo que hay mucho lío porque esto no lo esperaba nadie. Bueno, a todos nos equivocamos con algunas decisiones, pero a nosotros la actividad se nos ha reducido a la mitad de la gente que antes. Y los gastos son los mismos. Sí, totalmente. Y no nos han ayudado mucho tampoco. Bien, bien. Y bueno, imagino que la situación también deben tener contacto ustedes con otros círculos del país y debe ser la misma, ¿no? Sí, hay una movida muy grande en todo el país porque, bueno, esto sirvió también para que nos sentáramos a pensar de realmente cómo ha sido castigada nuestra profesión por el Sistema Nacional de Obras Sociales, como todas las otras profesiones de la salud. Así que, bueno, en eso sí hemos hecho una estructura de nuevos costos porque, bueno, viste la variación que tuvo el dólar desde diciembre hasta ahora, la inflación, etc. y también una nueva modalidad de pago para que nos paguen a 30 días y no a 90, como venimos. Imaginate que ahora estamos cobrando recién febrero. Y algunas horas se sabe que todavía no nos terminan a pagar en 2019, a valores del 2019. Claro, sí, no. Entonces, hemos hecho un acuerdo con los círculos del interior de la provincia y Mendoza para, bueno, poner un solo arancel y una sola modalidad a nivel provincial, que gracias a Dios esta vez nos unimos todos por un frente común, sin pelearse, sin nada, pero con una estructura de costos bien clara y bien explícita para que las obras sociales entiendan de que ya con los valores que tenemos actualmente no podemos seguir más. Claro. Bien, bueno. Tampoco queremos que el afiliado saque dinero de su bolsillo. El que tiene que sacar el dinero es la obra social, no el afiliado. Sí, no, obviamente es una cuestión entre obra social y los odontólogos y los profesionales. No, 90 días, ¿no? Es como mucho, ¿no? 90 días. Tenés razón, ¿no? En ese sentido te doy la derecha, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, siempre lo permitimos, entonces era como normal. Claro. Y a una obra social te pagaba 200 y la otra 120 y estaba todo bien. Pero bueno, no era culpa de ellos, era culpa nuestra que nos íbamos adaptando a la situación. Bueno, pero uno decía que la obra social era para pagar impuestos y parte de un sueldo de una secretaria y nada más. Claro. Entonces, por eso tratamos de juntarnos. Estuvimos toda la época del aislamiento que no estuvimos trabajando con reuniones con los presidentes de los círculos de Tunuyán, de San Martín, de Alvear, de Mendoza, para justamente encarar todo esto, todos juntos. Bueno, Germán, eso es una de las cosas que también hemos charlado con otro tipo de asociaciones. Ayer hablábamos con gente de gimnasios y otros lugares que les ha pasado lo mismo. En este tiempo de pandemia han podido darse cuenta de muchas cosas malas o por lo menos empezar a trabajar en mejorarlas, ¿no?, en unirse para poder mejorarlas. Así que esperemos que también les pueda pasar a ustedes. Claro, y es para el bien de todos, porque nosotros queremos dar un servicio de primera calidad a la gente de San Rafael y no podemos dar un servicio con valores de 300, 400 pesos por una consulta cobrada dentro de 90 días. Claro. Estamos hablando que nos digan a un kilo de carne. Bueno, Germán, te agradecemos por tu tiempo y, bueno, estaremos en contacto próximamente, seguro, para ver si hay alguna novedad y si hay algún dato positivo, ¿no?, en este sentido. Yo creería que en 10, 15 días el Ministerio nos va a habilitar a esto. Todo depende de la bajada de línea que tenga la Nación. Porque cada cuestión que se pide autorizar, tienen que mandarlo que la autorice el Ministerio de la Nación.